Siendo las 22 horas desde la ciudad de Medellín, damos inicio a esta producción televisiva, cuya noble misión es la de entretener a los que nos sintonizan en cualquier pantalla. Nuestro objetivo es hacer un recuento de lo que aconteció en el día y a su vez, intentar sacarle una sonrisa así. Sean bienvenidos, señoras y señores, a ¿Qué ha pasado? Martes 16 de abril de 2019, señoras y señores, bienvenidos a ¿Qué ha pasado? El programa más humilde de la televisión. Un aplauso, por favor, para iniciar este programa de esta noche. Saludamos a todos los televidentes que nos acompañan desde este momento, aquí, viendo este programa. Muchas gracias por estar con nosotros. Saludamos a las personas que participan a través del numeral ¿Qué ha pasado? Nos pueden empezar a contar qué es lo más paisa que ustedes tienen, o qué ustedes hacen, o qué ustedes dicen. Porque hoy tenemos al autor, al escritor de, bueno, varios libros, pero uno de ellos es la Biblia Paisa, que es un ícono, un ícono de la literatura y es uno de esos libros que hay que tener en casa. Porque hay muchas particularidades dentro de él. Saludamos a venir al equipo de producción. ¿Cómo están, muchachos? Bien. ¿Sí? ¿Bien? ¿Bien? Sí. ¿Todo bien? Ah, bueno. Y saludamos, señoras y señores, a un amigo de la casa, a un poeta urbano, a una persona que la calle, la esquina, lo inspira. A una persona que comparte, a través de su talento, ese sentir del barrio, ese sentir de la cotidianidad. Un aplauso, señoras y señores, para el gran Panda y la banda. Panda y la banda. ¿Cómo están? Gracias por venir. ¿Cómo va todo? Muchas gracias. Siempre seré muy feliz de que me traigas acá a sentarme en alguna de estas sillas. Y pues, un saludo voy a aprovechar. Claro. Para la gente del barrio Playa Rica, las calles que me vieron crecer. Playa Rica en Itagüí. En Itagüí. Playa Rica en Itagüí. Barrio, barrio. Barrio, barrio. Muy bien. Vos conocías, ahí están los libros de nuestro invitado. Vos los conocías. Voy a coger ese. Ese sí lo había escuchado mucho, claro. Claro. Es que es... La Biblia paisa. Es icónico. Es icónico. Además, esa portada, que es de un artista muy reconocido también, es icónica también la portada. Es como un Quijote. Exactamente, es el Quijote. Es el Quijote. Bueno, antes de invitar a Humberto López Jaramillo, que es la persona que nos acompañará en la noche de hoy, pues nosotros vamos a resolver ciertos casos. Hay un programa español que tiene una sección donde resuelve casos a través de un personaje. Entonces, nosotros de una manera muy descarada y totalmente sin ningún tipo de vergüenza hemos fusilado la sección y la vamos a hacer acá, porque aquí también hay gente que, por supuesto, tiene problemas. Y quién más que el Panda, que es un coach, un coach de verdad, que ha estudiado lo que estudian los coach, tres meses. Coachología. Coachología. Coachología para resolver estos casos. Entonces, vamos con el primer caso, señoras y señores, que es de un televidente que nos ha contactado para contarnos acerca de un problema que tiene. Vamos a ver de qué se trata. Escuchemos. Mi exnovia le puso mi nombre a su nuevo perro. El problema es que yo soy su veterinario y es raro yo atendiendo a mí mismo. Gracias y perdón por nacer. Bueno, es una persona que es veterinario, terminó con la novia y la novia dijo, como él atiende mi perrito, le voy a poner el nombre. Y se llama Bronson. Bronson, le puso Bronson. Bronson. Bronson Schneider. Creo que el problema es a la mamá de Bronson Schneider, que le puso nombre de perro a Bronson. O sea, las novias han todo el derecho de llamar a un perro Bronson. Claro, pero a ver, Bronson es el, si no estoy mal, es el apellido de un actor de los setentas que se llamaba Charles Bronson. Pero sí, tenés razón, tiene nombre de perro. Pero bueno, era el apellido. Pero es como de perro agresivo, ¿no? De perro agresivo. Sí, Bronson, ahora, eso faltó aclararlo en el audio, ¿qué perro era? Sí. Yo no me imagino a un, bueno, mentira, a los Fraze Puders se puede llamar como quiera, pero Bronson puede ser un pitbull. Yo me imagino que puede ser un pitbull. Un pitbull. Un broguiler que se llame Bronson. Como un perro grueso, el Bronson. Y ahora, también se me hace por la voz de Bronson, no del perro, sino de Bronson, el que nos manda el audio, que Bronson puede tener facciones como The Bulldog. Sí, yo creo que sí, por la voz podemos detectar eso. Sí, Bronson, igual, vaya dilema, pero la novia siempre se va a acordar de él, y pues él siempre se va a acordar de la exnovia. Creo que terminarán juntos de nuevo. Sí, porque, o sea, debería yo creo también que cortar de tajo el atender a este animal, ¿cierto? Recomendarle a su exnovia que visite otro veterinario o volver. Así no se quieran. La otra es que muy arriesgada la exnovia, seguir llevando el perro donde el exnovio. Sí. Confiar mucho en la ética del veterinario. Eso es totalmente cierto. Está poniendo en riesgo la integridad de Bronson el perro. Bronson perro. De Bronson perro. No de Bronson... A no ser que Bronson perro sea muy bravo y muerda a Bronson veterinario. Pero, y eso se da mucho, que Bronson, o no, no Bronson, los miles de perros pues atacan al veterinario en muchas ocasiones. Esa puede ser la estrategia. Esa puede ser la estrategia. Que ya chuce a Bronson perro para que ataque a Bronson humano. Un veterinario. Bien, Bronson, espero que haya servido este consejo de nuestro coach, pero tenemos otro caso. Aquí está. Nací en una parte del Caribe colombiano y tengo el pelo afro, chuto, churco, rizado y compacto. Desisto como cantante de metal y me dedico al trap. Gracias. Bueno, este es el caso de una persona que le gusta el metal, quiere ser metalero, pero tiene el pelo totalmente crespo, como el nuestro. Entonces, él dice, pues al parecer no, la plancha no le ha servido. Entonces, desistir de este género musical. Pues había que hacer algo, yo no sé si está bien aplicado el término, espero no estar ofendiendo a nadie, pero hacer como, no sé, sería transgénero, pues porque sería pasar de género musical. Sí, 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 transitar de un género musical a otro. Entonces, eso es ser transgénero. Entonces, él sería cantante transgénero de metal. Ajá. Y está bastante enredado. Yo no me pasaría el trap. Sí. Yo creo que debería intentar con el metal. Pero si el pelo es crespo, es un metalero crespo, se ve raro. Es más, yo no he visto metaleros con afro. De pronto. Pero mira que Hendrix. Hay algo como parecido. Hendrix era rock y era afro. Pero no era metal, pero no era metal. Entonces, buscar un intermedio. Ya, ya, ok. Porque es que el trap, ya hay una saturación de artistas de trap. Sí, eso es verdad. Entonces, lo que va a pasar es que no va a tener el éxito. Y más fácil puede ser disruptivo el cantante de metal afro, de pelo afro, puede ser. Muy bien. Puede ser. Además, hay algo importante en el coach y es nunca dejes que nadie te diga qué tienes que hacer. O sea, eso es súper importante. Ah, eso es una premisa básica del coaching. Sí, claro. Nunca dejes que nadie te diga con qué debes soñar. Tú debes perseguir tus sueños, trabajar por tus sueños. Ay, qué bonito eso. O sea, que el pelo no te puede impedir que seas metalero. No puede ser un obstáculo para cumplir los sueños. Sí, hay pelucas. Ah, o tu sarse, porque hay metaleros calvos, eso sí. Claro, sí, mucho. Judas Priest, el cantante, es calvo. Además, ya la mayoría de metaleros son calvos porque ya el metal es viejito. Sí, es verdad, al menos con el que crecimos nosotros, sí, totalmente cierto. Bueno, ahí están nuestros consejos del coach, señoras y señores. Y nosotros tenemos aquí un videojuego que está pautando en este programa. Es un videojuego que también pauta en el gallo de radioactiva y ahora quiere pautar, quiere darnos un poco de dinero para respaldar qué ha pasado. Este es un videojuego basado en la vida real, basado en el caso de la familia Ambuila, basado en el caso de Jenny y de Omar Ambuila, que han sido muy famosos en las últimas semanas por todo este desfalco que han hecho a través de dineros públicos y de dineros que entran por Buenaventura a través de la DIAN. Hay que hacer claridad. Digamos que no son dineros públicos, son dineros... Que retienen. Dineros de comerciantes, de polémicos empresarios que pagan el sobornito para entrar el contenedor. Ah, bueno, sí. Cierto. Pero... Esa plata no iba a las arcas bien de la DIAN, sino que es un engrasecito, una plática de más. No alcanzaban a ser públicos. Exacto. No alcanzaban a ser públicos porque don Omar los tapaba. Dale, don, dale. Eso, él sí frenaba, frenaba esos dineros y los repartía a su familia. Entonces aquí está nuestro patrocinador de la noche de hoy. El gallo de Radioactiva y su área de desarrollo y programación de videojuegos trae para todos los geeks... Super Jenny Coins. Recorre los diferentes mundos de este videojuego en tu Lamborghini, al cual podrás acceder con las Jenny Coins. Salta por encima de las leyes. Golpea con tu rayo de mermelada para hacer amigos. Y consigue más y más Jenny Coins usando el gran poder del Big Papá Ambuila y su reino en Chanchulandia. Llega a la meta en Miami. Ve a estudiar a Harvard. Asiste al Coachella. Y entre más fotos con champaña y bolsas de almacenes postés, más Jenny Coins vas a poder conseguir. Super Jenny Coins. El único videojuego que hace que Grand Theft Auto sea un cuento de niños. Super Jenny Coins. Patrocinado por Corruption Games, Sirucho Entertainment y ¿Cómo vamos ahí, Enterprises? Usted puede encargar el Super Jenny Coins que viene con consola. El problema es que lo retenga Don Omar Ambuila y no se lo deje llegar a la persona que lo pidió. Así es. Don Omar y su hija Jenny han dado una nueva definición al concepto de Sugar Daddy en su mayor expresión. Exactamente. Estamos todavía esperando a ver cuál va a ser su casa por cárcel porque la que tenía le dijeron que no ha pagado el arriendo. Su papá no lo ha pagado así que esta no puede ser su cárcel. Ni su casa ni su cárcel. Entonces, bueno, señoras y señores, nosotros vamos a un corte y ya regresamos con nuestro invitado. Recuerden, él es el escritor de la Biblia Paisa, numeral ¿Qué ha pasado? Para que nos cuenten qué es lo más paisa que usted dice, hace o tiene. Ya regresamos. Estás viendo ¿Qué ha pasado? Continuamos en ¿Qué ha pasado? Señoras y señores, programa 485. Hoy contamos con la fortuna de compartir set con Daniel Palacio Porras, más conocido como el Panda. Y también tenemos la gran fortuna de tener como invitado al señor Humberto López Jaramillo, escritor. Un gran aplauso para él, por favor. Don Humberto, bienvenido. Gracias por venir. Gracias, amable. ¿Cómo va todo, Don Humberto? Muy bien, muy bien, gracias a Dios. Bueno, usted es contador público. Yo soy contador público titulado, con un diplomado en pedagogía contemporánea y ahora me dediqué a escribir. Sí. ¿Y qué es lo más paisa que usted tiene, Don Humberto, o lo que usted dice, o lo que usted hace? ¿Qué es lo más paisa? Tengo muchos poemas alusivos a la cultura paisa. Por ejemplo, el paisa Casi Mentiroso. ¿Casi? Casi. Semi-mentiroso. Pero también tengo el paisa Mentiroso. Pero mire, el paisa Casi Mentiroso como es. Soy antioqueño genuino, un paisa de pura cepa. Me gusta la buena arepa, el ron, aguardiente y vino. Y como soy campesino con el temple de mi raza, cargo afilada navaja para el que me venga a joder. No le temo a Lucifer que espanta por estas rutas. No me le mareo al pata aunque venga con machete. Yo he peleado contra siete metido en un ascensor. Y doy palabra de honor, pongo el testigo al cielo, no me tocaron ni un pelo. Y ese es el Casi Mentiroso. Ese es el Casi Mentiroso. Muy bien. El Casi Mentiroso va más allá. Bueno, a ver, ¿cómo es el Casi Mentiroso? Vi a Judas, el gran traidor, negociando con Caifás. Vi a Nerón y a Barrabás cuando incendiaron a Roma. Yo alimenté la paloma, la paloma del diluvio. Vi a un gringo pecoso y rubio cargar sus tres niños negros. Y esa historia me alegro. Ustedes me creerán que vi a nuestro padre Adán comiéndose la manzana. Es el paisa, es la exageración del paisa, es nuestra cultura, es nuestra forma de ser. Me va a decir, don Humberto, si esto es mentira o casi mentira. ¿Es verdad que usted el primer trabajo que tuvo fue vendiendo tortas de pescado? Casi mentira. ¿Por qué casi? Porque antes de eso, repartía periódico los domingos. Ajá, ¿y pero de niño o ya...? No, de niño, de niño, para sobrevivir. Le tocaba a uno repartir periódico, después vendía tortitas de pescado. Y hasta que un primo se vino con la gran idea a decirme que en Envigado se vendía la torta de pescado por cantidades alarmantes. Yo cogí con él un bus, nos fuimos a Envigado y casi me mata un señor porque me dice, usted no vende tortas de pescado, usted vende masa, masa de pescado. Don Humberto, pero usted combinaba las dos pasiones de escribir, de hacer poesía con la contaduría pública, o sea, era ahí echando números y a ratito se escribía o terminó su carrera, su profesión como contador y ahí se dedicó a escribir. Así es, así es. Terminé mi carrera, la ejercí un tiempo y ya después dije, voy a aportarle algo a la sociedad. Tanta gente que me ayudó en la universidad, vamos a devolverle a la sociedad parte de lo que ella me ha dado a mí. Y a eso se debe mi afición por escribir. Pero era un sueño aplazado, es decir, usted siempre tenía esa idea, pero había que trabajar. Desde niño la tenía, pero había que trabajarla y esperar, pues uno asegurar el sustento. Claro, y todos esos trabajos, me imagino que con todos esos trabajos conoció muchísimos aspectos de la cultura paisa, esos trabajos eran también para ayudar en la casa, porque ustedes son trece hermanos. Trece hermanos. Trece hermanos. Imagínese usted, teníamos dos camas y trece hermanos, dormíamos todos tan apretados en una que soñábamos lo mismo. Don Humberto es de típica familia paisa, entonces ahí pudo conocer, y me imagino que en su familia, entre todos esos hermanos, están todos los típicos personajes que uno se puede encontrar en esa región. Claro que sí, usted encuentra, por ejemplo, a Ramiro López Listerí, que es un trovador. Ah, sí. Ramiro es trovador, ahí lo tengo en la Biblia paisa. Ah, qué bien. Trovador, ha ganado festivales, compiten. Sí. Muy bien. Y tiene un hermano que se ha vuelto leyenda, así como de leyendas paisas, o usted es la leyenda de la casa. No, 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 cada uno dentro de su universo aporta lo suyo. Tengo otra pregunta, a ver si es mentira o casi mentira. ¿Usted alcanzó a ser de nacional? Alcancé a jugar en la inferioridad de Atlético Nacional, porque desde enfermo, desde pequeñito he sido un enfermo, por el verde de Antioquia. Pero le pasó lo que a la mayoría de tíos y papás paisas, que fue que se dañó la rodilla, o qué pasó. ¿Fractura? Casi. Casi mentira. La verdad que fue por falta de disciplina, uno de pelado es muy indisciplinado. Entonces me fui alejando de los entrenamientos, pero me tocó participar en varios partidos, convertí goles. Ah, ¿de qué jugaba? ¿De qué posición? Yo era el crack, tenía que ser el 10. Y entonces, claro. Ahora hablábamos de que usted cuenta con seis libros, uno de ellos es sobre el tema de contaduría. De contabilidad. De contabilidad. Los otros los traje acá porque son mis hijos literarios. Claro. Aquí traigo, por ejemplo, uno que publiqué al maestro Ramón Vásquez. Ah, bueno. El hombre que me apoyó, me apoyó. ¿Y el que hizo la portada de...? El que hizo la portada de eso. De la Biblia. Bueno, ¿y cuál fue el primer libro? El primer libro fue Murmullos del alma. Es un libro de poesía y prosa. ¿Lo escribió hace cuánto, don Humberto? Eso fue en el 2008. En 2008. Después, con un reto a la poesía erótica, porque ya mucho tiempo no se veía poesía erótica en Colombia, con mi maestro Luis Flores Berrío, que fue el hombre que me enseñó poesía, nos lanzamos a este libro. Llamaradas de amor. Llamaradas de amor. Y cuando usted escribió Murmullos, ¿qué le dijeron en la casa? Como, no, mi hijo, ¿qué va a poner a escribir? ¿O contó con el apoyo de todos? Con todo el apoyo. Y además, aquí surgió la gran amistad con el maestro Ramón Vásquez. Porque por ese gran respeto que tenemos por la cultura, yo me fui a buscarlo. Y le dije que si me permitía utilizar uno de esos cuadros en Murmullos del alma. Y me dijo, no hay problema. Pero has escrito algo sobre mí. Yo tenía una décima muy bonita. ¿Qué dice? Ah, es que se la sabe de memoria. Yo le voy a decir que es que que la leyera. Yo me la sé de memoria. Desde niño fue pintor. En su cuna dibujaba. Con su sapiencia expresaba filigranas de candor. Pinta acuarelas de amor. Gamincito es bajo el estro. Para el color es un diestro y espléndido muralista. Gran pintor, buen esgrimista. Ramón Vásquez es el maestro. Entonces me dijo, estupendo. Estupendo. Gracias, gracias. Don Humberto, ¿y cómo fue ese ejercicio de empezar a escribir? Es decir, un día se levantó, se bañó y dijo, bueno, vamos a empezar a escribir un libro. O ya tenía por ahí algunas cositas. Eso como archivado. No, desde pequeñito he escrito cosas. Cuando falleció mi papá, que falleció muy joven. Mi papá murió a los 51 años de edad. Así que yo siendo el segundo entre 13 hermanos, me tocó castigar y orientar a los otros. ¿Eso era el papá? Sí, entonces a mi papá le escribí. Yo siempre escribía cositas por ahí, pero ya cuando llegué a la universidad, ya la academia lo va disciplinando a uno. Claro, sí, señor. En la academia uno aprende no solo mejor expresión, sino más disciplina, más orden. Y de murmullos nos puede leer o recitar, ya que usted tiene tan buena memoria, don Humberto, uno de los que más le guste. Aquí hay uno, es muy largo, y es a la iglesia nuestra, a la blanca iglesia del Pilar. Porque empieza de esta manera, hay una metáfora muy linda para empezarlo. Y digo, iglesita de mi barrio, donde mi madre rezaba, y con hilos de oración las angustias remendaba. Ah, eso es como un recuerdo de la infancia. Don Humberto, ¿de qué barrio? ¿De qué barrio la iglesia? Barrio Las Palmas. Permítame, entonces le envío un abrazo a todos los vecinos del barrio Las Palmas. Pero es que usted fue un gestor cultural de ese barrio, tengo entendido, ¿cierto? Y trabajé mucho tiempo con la acción comunal. Y que gracias a usted hay cancha, ¿cierto? Ya después uno por factores de trabajo y más se retira, pero vuelve, vuelve a su revil, como se dice. Claro, claro. Por ahí estamos otra vez, yo tengo un ranchito en Santa Elena, allá es donde me dedico a escribir, me concentro. Y nuevamente estoy viviendo en Las Palmas. ¿Y usted escribe, don Humberto, a mano? Sí, yo escribo a mano. A mano, a mano. Todos los chivos, a mano. Como anécdota les cuento que escribiendo sobre la mitología, me concentré, me concentré a escribir, a escribir. Y como a las dos o tres de la mañana me dio un susto por todos los mitos que yo estaba describiendo ahí, y que me tuve que apagar la luz y me cobijé. Y inmediatamente me cogió pan. Para el sobre, eso. Y esos mitos, esas leyendas están aquí en la Biblia. Están acá en la Biblia paisa, todos ilustrados por el gran maestro Ramón Vázquez. Por ejemplo, aquí tenemos el coco. Ese mito de la educación infantil. El que se lleva a los niños, claro. Claro. Don Humberto, ¿cuánto tiempo se tiró usted en la investigación, en la composición para sacar la Biblia? La Biblia normal, pues tiene, no sé cuántos años, dos mil años de historia. La Biblia paisa, ¿cuánto? Esta Biblia paisa tiene tres años. Tres años investigando en bibliotecas, en casas de cultura, en museos. Claro. En muchas partes, nos tocó investigar muchísimo. Nos encontramos, por ejemplo, en el Museo de Antioquia, el hacha del aguacatal. ¿Cuál es esa? Una visita. ¿Y tiene que ver con el sector, la aguacatala del poblado? Exactamente. ¿Allá fue encontrada o no? Sí, allá fue. ¿Allá fue encontrada? ¿Qué partieron? Ese es el hacha que nuestros, ¿cómo es? Que se nos dejaron por herencia. Tiene las dos cosas, casi. El hacha del aguacatal, desafortunadamente, fue el hacha con la cual cometieron la primera masacre en Colombia. Ah, de mal. La tiene el Museo de Antioquia, allá me dieron esto, desafortunadamente. Es lo único que trato aquí, como que uno pueda acordarse con dolor, porque el paisa tiene una forma, una cultura, una forma de ser muy alegre, muy amplia. Sí. Entonces, pensar en otras cosas es un error. Hablando de esos mitos, don Humberto, a mí me llamó la atención el nombre de algunos de ellos. Entonces, aprovechando su visita, yo quiero que usted nos explique, por ejemplo, la barbacoa. Yo tenía entendido que la barbacoa era el asado, pues cuando uno iba y hacía un asado con los amigos, pero que es la barbacoa en los mitos paisas. La barbacoa en el mito paisa es como un guando, es como una parihuela, podríamos llamarla. ¿Parihuela? Aquí hay un programa que se llama parihuelía. Entonces, se acostumbraba mucho para sacar a los enfermos, los muertos, las personas... ¿Ese es el carrito que va por los rieles del tren? Más o menos, también lo pueden llevar... ¿Cargado? ¿Como una camilla? Como una camilla. Entonces, ahí se llevaban los enfermos, las mujeres gestantes o preparturientas. Y en ocasiones, como todo, lo aprovechaban para meter contrabando, el tabaco que en ese tiempo se censuraba tanto... Ah, ¿era prohibido? Era perseguido, era prohibido. ¿Y la barbacoa entonces era...? Pues, lo utilizaban para llevar a un enfermo y de pronto lo metían ahí. Ah... Porque de esos mitos... Una ambuliciada. Claro. Una ambulada, una ambulada. Una ambulada. Una ambulada, muy bien. De esos mitos hay uno que en estos días... Yo pensaba que eso era paisa, pero va a salir película internacional de La Llorona. Sí, sí, sí. Es que cada país tiene su versión, ¿no? La Llorona casi que es universal. México la tiene, Puerto Rico, Panamá... De manera que La Llorona existe en todas partes y todo es con el mismo estilo. Ya. Sí, el mismo estilo. Una mujer soltera, muy hermosa, hija o miembro de una familia muy prestante. Entonces, que para ocultar su embarazo, entonces, se escondía y cuando nacía la criatura, entonces, lo tiraba en alguna quebrada. Ah... Es el caso de nuestra Llorona. ¿Y a dónde se aparece la Llorona de Antioquia? La Llorona se aparece en casi todas las quebradas de Antioquia. Ah, es en quebradas, cerca a quebradas. Cerca a quebradas, porque allá fue donde arrojó el niño. Y allá es donde lo está buscando. Y allá es donde lo está buscando. Y ella, de hecho, ella lo que dice es, ¿a quién lo tiré? ¿Dónde lo encontraré? Y dicen, llorando, llorando, y los gritos van incrementándose hasta volverse desgarradores. ¿Y cuál es la forma de vencer a la Llorona? ¿Existe una forma de vencerla o no? Sí, hay una copla, por lo menos para decirle que se calme. Ah, ya, hay que saberse esa copla para poder vencer a la Llorona. Exactamente. Perfecto. Y porque a ella se le escucha decir, amemos nuestra asistencia y el derecho a procrear. Para que haya convivencia, mucho debemos amar. Sí. Uno se la repite, entonces ella se calma. ¿Cómo es? ¿Me la repite, por favor, para yo calmarme? Amemos nuestra asistencia y el derecho a procrear. Para que haya convivencia, mucho debemos amar. Ah, muy bien. Es que observe que hace unos años era un delito inmenso, de una madre soltera, era el mayor pecado. Y era una vergüenza, además, socialmente. Era una vergüenza para toda la familia. Unas implicaciones súper complicadas. Y eso era inaceptable completamente. El niño era el bastardo. Sí, no, y se ocultaba, claro. Exactamente. Es verdad. No, ya hoy en día, pues, eso se asimila, se entiende. La gente ha ganado en cultura y entendemos que el derecho a procrear es un derecho completamente sano, libre, discrecional. Hay otro mito que me llamó la atención por el nombre y es el pollo malo. El pollo malo. ¿El pollo malo tiene que ser solo de acá o no? El pollo malo es muy nuestro. Aquí hay unos que son muy originales. ¿Y cómo es el pollo malo? El pollo malo, ¿cómo? No es ese pollo que intoxica niños en los colegios, ¿no? No, no, no. Absolutamente no. Que ese es el pollo más malo. Que ese sí es el malo. Ese sí es el malo y como decía, ahora es la manera tan abusiva como algunos han tomado nuestra cultura. Claro. Sí, el pollo malo como todo en nuestra mitología es bien llamativo. Pero es un animal o es una persona. Sí, es un animalito. Ah, carajo. Otro que no sé, un pollo se le atraviesa a los cinetes, les enreda, les enreda y les hace caer. Ese es el pollo malo. ¿Para robarlos? No, simplemente para asustarlos. Para hacer la maldad. Para hacer la maldad. Para hacer su forma de espantar. Y un último mito que también me llamó la atención por el nombre y es el moán. El moán. El moán es muy costeño, ¿no? Es muy costeño, también es muy nacional. Tiene franquicia aquí. Sí, uno lo dibujan como un gorila. Como un gorila. Fíjate, está miedoso. Pero toca guitarra. O sea que es de Santa Elena. Toca guitarra, es muy buen conversador, entonces seduce a las mujeres. Ah, es el rededor. Sí, sí, sí. Se les acercan las lavanderas al lado de las quebradas. Eran muy, muy de la época anterior. ¿Y para qué utilizaba sus encantos el moán? Para convencerla. Las rectaba, se las llevaba y él mantiene por allá una guarida donde él tiene su harem. Ah, ya, es para objetivos totalmente lujuriosos. No, completamente. Ah, bueno, perfecto. Hay una palabra que ya usted, don Humberto, nos explicará, nos contará y nos revelará si es paisa, si es antioqueña o es de dónde, o si es costeña, si es santandereana. Aquí tenemos la imagen, a ver, para que usted nos ayude a resolverla. El camello, ¿dónde nació esa palabra? Bueno, el... No la del animal, sino la cuando se nos referencia. Claro, eso, con esa connotación de trabajo, ese es muy paisa. Sí. Entre otras cosas, ahí no tiene un camello, sino un dromedario. Eso es un dromedario, que tiene solo una. Eso es un debate, ¿no? Eso. Que tiene una, que tiene dos. Es que no se le ve la otra parte. Ah. Tiene seis patas, realmente. Eso es muy paisa, aquí, vamos a camellar, uy, qué camello, cuando se habla de algo muy complicado, muy difícil. ¿Usted prefiere la palabra camello o la palabra chicharrón? Uy, tengo mucho camello, o tengo un chicharrón. Sí, chicharrón, yo creo que el chicharrón es más de los abogados. Ahora, camello... Piensa en chicharronados. Exactamente. Que ya va en camellete. Camellete es cuando un tipo enreda, o sea, como el moán. El moán es un camellete. El moán es un camellete. Bravo. El moán es un enredador completamente. Muy bien, ¿y cuál es la palabra, paisa, que a usted más le gusta? Yo estuve pensando, yo dije, uy, si yo fuera don Humberto, ¿qué diría? Al momento de hacerme la pregunta, y yo pensé que parce era una palabra muy paisa, y que se utiliza mucho, y que se ha internacionalizado, ¿no? Ya mucha gente hace referencia y conexión de parce con Antioquia. ¿Cuál es la palabra más paisa o la que a usted más le gusta? La parce, a mí me encanta ese término, parce, porque es convivir, es unir la gente. Esa cercanía. Esa cercanía, sí. Esa invitación a que nos apreciemos mucho, para que vamos superando todas estas épocas que a veces como que han señalado a Antioquia como un territorio violento, y nosotros tenemos gente muy valiosa, muy creativa. Ahí es donde nosotros debemos entrar a hacer la diferencia. Yo tengo un, a mí me parece, porque yo no soy de acá, vivo hace 22 años acá, pero que el valor más grande que tiene el paisa, pues aparte de ser muy buen conversador y trabajador, me parece que es muy buen anfitrión. Es excelente anfitrión, o sea, no pone barreras al momento de tener un invitado en su casa o en su espacio. Estupendo, hasta el punto que usted llega y le dice a un paisa, conoce esta dirección, y le dice, espere un momentico. Sí, sí, sí. Yo lo llevo, si no se la indica muy bien, lo lleva, lo lleva al oriente y dice, ahí está la dirección. Porque a diferencia de otras culturas, no es, pues sí es territorial, pero no es cerrado, o sea, es amplio con el visitante, con el amigo, con el, le gusta mucho generar lazos al paisa. El paisa es muy amigable, supremamente amigable, recibe a la gente muy bien, con lo que es ahora un excelente anfitrión, y con el paisa se comparte lo que sea. Una taza de mazamorra, en diciembre se ve mucho que la gente no lo deja ni caminar a uno, venga, venga, cómase, un pedacitico de natilla, un pedacito de buñuelo, y en sus términos la señora, venga, comparta con nosotros un momentico. Claro. Y obviamente el guarito, que es parte de la cultura. Y eso se ve en la televisión, cuando uno sale a grabar, por ejemplo, a la casa de alguien, que es el personaje, uno llega y ya cuando está armando el equipo, uno voltea y, venga, cómense alguito antes de grabar. Venga, desayunen, o si también es marzo. Ah, bueno, sí, claro. Don Humberto, pero también hay un lío del paisa, hay veces que es que nos sentimos tan orgullosos de ser paisa, que nos volvemos regionalistas. ¿Cómo ser buen paisa, cómo ser orgulloso de ser paisa sin rayar con el regionalismo, sin, digamos, desprestigiar o ser, sí, feo con las otras regiones? Pues yo creo que el regionalismo es bueno mientras no se denigre, mientras no esté mal hablando de otras regiones. Hay que respetar a todos, tolerancia y aceptar la diferencia. Pero generalismo es bueno visto así, porque es que uno cuando vaya, y yo he viajado, y va uno a los Estados Unidos, le toca defender nuestro territorio porque a veces se habla demasiado mal. Sí. Y tenemos mala prensa, es la verdad. Por fortuna hay cosas que han ido cambiando, pero lastimosamente aún hay otras partes donde, ah, paisa, y le nombran a uno un personaje que dice, no, ese paisa no representa el lugar del cual yo vengo o en el cual yo vivo. Nos representan tal, tal y tal, pero ese personaje del que usted habla ya no nos representa, es más, no nos ha representado nunca. Eso, y hay partes en que le dice a uno antioqueño, ni grande ni pequeño, o sea, no lo aceptan en el paisa, entonces tiene que entrar uno a defender su región, pero a brindarse como es. Claro. Don Humberto, usted ahora nos dijo que hincha del verde, y aquí hay un contenido que se llama hinchas, y son dos personajes, uno hincha del Medellín, otro hincha de Nacional. Este capítulo que vamos a ver fue el que se lanzó recientemente el día sábado, y aquí lo estamos repitiendo, es el quinto capítulo de hinchas, donde ellos dos se enfrentan con este arquito chiquito de las calles, ¿cierto? Canchita, sí. Canchita, hacer tiros, entonces veamos este enfrentamiento en este capítulo de hinchas. Muy bien. Fundamentados pases, pues, hombre, ¿no? Muy mal. ¿Ah, qué técnica, a mí? Ay, pero está... Al medio, al centro. Está como aburridorcito el juego, y estuviéramos entrenado en el centro de alto rendimiento de Nacional, hombre. ¿Cuál centro? De allá, el de guarnem, papi, ya sé con qué. Ah, no, hombre. No, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que estamos formando nosotros mismos? ¿Entonces qué? ¿Vamos, meterle picantico a esto, o qué? Sí. ¿Saborcito, pues? ¿Vamos, meterle barrio a esto? Háganle, pues. Arco pequeñito, ¿sabes que eso es de barrio, mi viejo? Ahí sí le gana. Sí, sí le da. Ahí me da. Vale, pues, por el suyo. ¿Cuál es, pues, mí? ¿Cuál es el arco, mijo? ¿Y cuál es como un hombre, niño? Papi, le voy a enseñar cómo es el barrio. ¿Cuál es eso, papá? Vamos a empezar después, a ver cómo es eso. Le pongo de piernas de tía. No, le daña la nariz con un balonazo. No, no sufro de eso, mijo. Bueno, entonces, ¿qué? Pero salga del arco, pues. Háganle, pues, mío. Papi, le voy a pegar como ariste. ¿Como ariste? Con le abro histórico. Ay, María. Vamos a ver cómo le va, pues. Comariste, mijo, en el palo. Perfecto. ¿A qué sigo yo, mijo? Dale, pues. ¿Cómo le va a pegar usted? ¿Como quién? Neider Morantes, mijo. ¿Neider Morantes o para qué? ¿A qué? ¿Para la técnica del caballero? A ver. Ah, pero es que era surdo. Lo va a pegar con su rito. Ah, qué bolazo. 1-0, señor. Pero que Neider conoces vos. Yo que sepa, Neider es derecho. ¿Como quién le va a pegar esta vez? Papi, como... Pero hágalo, pero hágalo. Como Hugo Morales. Hugo Morales. Huguito, Huguito. Huguito Morales. ¿Se acuerdan del clásico, papi, que la clava llave y González? Sí, 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 claro. Yo me acuerdo de Hugo. ¿Se acuerdan? Ahora, una pregunta. No me acordaron, me salió llorando. Y rastrero, le pega a Hugo Morales. Juan Fernando Quintero. Pues dos mila que lo come. Y lo va a celebrar. ¡Golazo! Le pega así, ¿eh? ¿Cómo lo vio? Buena técnica. Buena técnica. ¿Cómo va eso? Como los grandes. 2-1, papi. ¿2-1? 2-1, mijo. Ganando el mejor. Ah, pegar como Dorland, paón, papi. Dios mío, me va a correr más. Me va a correr. Sí, quítese para no porrearlo. Me va a correr. Listo. Pégale, pues. ¿Se acuerdan cómo encorvaba? Perfecto, como le pegaba a Dorland. 2-1. El último para definir esto. ¿Cómo quién le va a pegar? ¿Cómo quién? Va a pegar como el histórico y olímpico, Mauricio Mau Molina. ¿No recuerda? Va a tocar el tema usted. Qué pena. Volteéme el arco. Creo que era del lado. Del lado. ¿Se entiende? Volteéme el arco. ¿Se acuerdan que era a ti del lado de... Sí, sí, ya, ya, mijo, ya. Pégale para ver si terminamos esto, mijo. No, 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 no. Es que se me cayó. Era olímpico, usted era del lado, el arco era del lado. ¿Me lo voltea? Calme, pues. Pégale para ver si terminamos esto. A pegar, pues, a ver. A pegar como los dioses en el Movisión Molina. Pégale, ve a ver. ¡Ey, ey, ey! Mira para allá, mira, mira, mira. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, pues, gol! ¿Qué? ¿Gol? ¿Gol? ¿No puede dar el balón donde está? No, eso fue el gol, ¿eh? No, papi. ¿Cómo que no? No, 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 juegue, juegue. ¿Y qué pasó, pues, que me está mostrando? No, parito. ¿Cómo que no fue el gol? Pues ni siquiera está mirando el arco. ¿Por qué es este tramposo, hombre? Un tramposo, y gana este. ¿No fue el gol? Ah, sí, entonces vos, yo dime, tengo que aguantar que hables de Mahomolina y de todas las cosas. ¿Mahomolina? Minuto 34, tengo la culpa. Está aceptando que fue trampa, señor. Está teniendo... Fue trampa mío. No, me llevo el balón mío, me lo llevo. Ese es tramposo mío. ¿Cómo es de mí, mamá? Realmente sí se trampa. No hay nada que lo justifique, pues. Pero es que usted también empieza a tocar a usted más, hermanos, que le duele a uno. Pero hice gol. Sí, bueno, usted ganó 3-1. Pero no me ponga así, pues. Es más, invitar a mi casa, pues, a un asadito y a que juguemos play. Ah, bueno, eso me gusta más. Eso me gusta más. ¿Qué? Ey, que nada... Ey. Papi. No, hay que hacer el trampo. No, no. ¿Cómo lo vuelvo a hacer? ¿Listo? Listo. Yo lo estoy en la casa. En la casa, nos vemos, pues. Ey, pero párame, el tarro que es mío. Ah, sí, para que lo recuerde, vean. Ahí teníamos a Penalty Errado y Minuto de Dios. Minuto de Dios, así se llaman los personajes. Con un nuevo tiro para la historia, Piernas de Tía, no lo conocía. Piernas de Tía es tremendo. Piernas de Tía. ¿Te gustó? Muy bueno, supremamente. Y una invitación a las hinchadas de Medellín Nacional. Mire cómo terminan ellos dándose la mano. Sí, sí. Compartiendo. Así es como debe ser. Sí, sí. De esa manera nos debemos nosotros entender en el estadio y en todos los espacios que nos toque compartir. Muy bien, don Humberto. Resulta que hoy contamos con la presencia de nuestro amigo Daniel Palacio porque él es coach, un coach medio coach. Así como cuando decimos... Medio mentiroso. Medio mentiroso. Él es medio coach y aquí tenemos un consejo de vida que nos trae para compartir con todos nosotros. Así como en los grandes canales privados que tiene como a un padre o a un ser de luz que da consejos. Aquí tenemos al panda dando su consejo. Él es ser de oscuridad. Aquí lo tenemos. Sí, amigo, que estás a punto de desfallecer. Calma, todo va a estar bien. Hoy es 29 y si trabajas en una buena empresa te van a pagar hoy. Si trabajas en una empresa, pelle, te van a dejar penando hasta el mundo. Y si eres contratista, quizás no te paguen. Pero no importa, pronto podrás tener en tus manos el dinero suficiente para hacerte ese gran diseño de sonrisa en el que los dientes te quedarán ultravioleta y súper parejos como nadie en el mundo. Así que fuerza, amigo. Fuerza. Pues ayer fue quincena. Esperamos que hoy 16 todavía tenga usted algo de plata. Y sobre todo en Semana Santa que eso se va rapidito. Ahí está entonces el consejo. Y también si usted quiere, pues sí, está muy bien lo del diseño de sonrisa, pero si usted quiere un especialista en diseños de sonrisa, los cantantes de música popular y de reggaetón tienen esos dientes, hermano, que los pueden meter como en una caverna y ellos se ríen y alumbran todo. Eso es increíble. Así parecen que si hubieran Daniel el travieso cuando le cambia los dientes del señor Wilson. Sí, sí, sí. Se le da la caja de dientes y le pone dos chicles Adams ahí, perdona la marca. Así queda ese diseño de sonrisa. Eso es increíble. La luz que sale de sus bocas es como esos ponis que vomitan luz. Pony unicornio. Exactamente. Bueno, estamos con don Humberto López y vamos a ir a un corte porque lo están llamando. ¿Quién lo está llamando, don Humberto? A ver, vamos a ver. Pero eso no lo ha asustado a uno mucho. Déjemoslo. Esa alarma ahí, eso, usted cómo hace para estar tranquilo con ese ring, don Humberto, eso. O alarma radioactiva. Perdón, perdón. No, eso me pasa hasta a mí. Vamos a un corte y al regreso don Humberto nos va a contar qué son los polvos de la madre Celestina. Nosotros ya venimos, pero antes un aplauso para nuestro invitado. Ya regresamos. Estás viendo ¿Qué ha pasado? Continuamos en ¿Qué ha pasado? Señoras y señores, hoy con Humberto López Jaramillo, él es el escritor de varios libros, uno de ellos, icónico, muy, muy reconocido, que es la Biblia Paisa y antes del corte dijimos que él nos iba a explicar qué son los polvos de la madre Celestina. ¿Qué es eso, don Humberto? Los polvos de la madre Celestina vienen de tiempo a cuando nuestros abuelos eran culebreros y siempre hablaban los polvos de la madre Celestina es que uno pasan por ahí debajo y otros pasan por encima y eso se va volviendo muy popular y es la forma de molestar con esa manera de expresar, ¿cierto? ¿Pero era para referirse a qué? No, era para hilar alguna conversación. Ah, bien, y la uña de la gran bestia. Ah, eso sí es muy Paisa. Es que todo, la uña de la gran bestia, todo eso es muy Paisa, todos los dados. Pero eso es una mentira, o sea, decir, ¿esto yo le corté una uña a la gran bestia? Ah, sí, 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 todo eso son mentiras. Ah, yo pensé que... O no digamos mentiras, son casi mentiras. Casi mentiras, casi mentiras. Eso, casi mentiras, que es lo mismo que una casi verdad, ¿sí o no? Sí o no, que viene siendo lo mismo. Claro. Don Humberto, ya que le gustó yo sé tanto el fútbol, que fue casi futbolista. ¿No ha pensado en escribir de fútbol? Ahí sí no, casi no. ¿Fútbolista? Fútbol mucho más que futbolista. Ah, bueno. Más allá. Más allá del fútbol. ¿Ha pensado en escribir de fútbol? No, porque realmente he observado cómo escriben los muchachos de hoy en día. Están muy deliciosos, muy sabrosos respecto al fútbol, entonces eso hay que respetárselo. ¿Y cuál? He visto, por ejemplo, la barra del sur con la pelota en la cabeza. Ah, sí, señor. Con los programas muy lindos. Entonces, me parece que están dedicados a eso, hermoso me parece. Don Humberto, ¿qué se está leyendo o lo más reciente que se leyó? Estaba, repitiendo con mi niña, yo tengo una hija de ocho años y medio, cien años de soledad, estaba leyendo con ella porque le gusta leer poquiticos y entonces vamos y allá en el San José de la Salle que es donde estudia, le promueven mucho la lectura. Es verdad, ya que tocó el tema de sus hijos, que uno de sus hijos le salvó la vida, don Humberto. Sí, desafortunadamente tenemos que hablar de situaciones muy malucas y es en una ocasión donde fui al barrio del banco, retiré una plata y se nos atravesaron eso que llaman hoy fleteo. Es un fleteo, sí. Nos atravesaron la moto y uno de los muchachos llegó a dispararnos porque yo no quise entregar el dinero. Claro. Entonces, él me disparó y mi hijo Gabriel, Gabriel Lucho, Gabriel Lucho, Dios, Dios bendiga esos actos de fidelidad, de lealdad, él interpuso el cuerpo y recibió tres disparos que lo tuvieron al borde de la muerte. Pero ya... gracias a Dios, él tiene una bala a milímetros de la columna. Ahí quedó, ahí quedó. El médico me explicó que la naturaleza es tan sabia que la encapsula y la deja ahí. ¿Y cuántos nietos ya, don Humberto? Cinco. Cinco. Cinco nietos, incluso la semana pasada se me casó la nieta mayor, Paulina, un abrazo para ella. Un saludo para Paulina. ¿Vive acá? Vive acá, sí. Don Humberto, ¿y es usted de esos abuelos entonces que se sienta a contar las historias de paisas? ¿Todavía, digamos, conservando esa tradición oral de los mitos de las historias? Claro que me siento, por ejemplo, Olga Lucía, mi hija mayor, tiene tres hijos, Paulina, Simón y Juanita y con ellos comparto muchísimo. Ellos saben bastante de fútbol y de cultura general entonces compartimos ratos ahí en torno a la mesa, a un almuerzo, a una Coca-Cola, un fresco, cualquier gaso. Hay una pareja muy paisa, muy, muy, muy paisa y por fortuna ellos se han encargado de llevar esa cultura paisa a diferentes partes del mundo. Aquí los conocemos, los adoramos y nos reímos mucho con ellos y han tenido esa gran fortuna de mostrar al mundo que es ser paisa y a uno de ellos lo condecoraron. Entonces aquí tenemos el recuerdo de ese momento, lo vemos. Sí, claro. Yo tengo una pregunta antes de continuar con los saludos, la condecoración es... es la cruz de Boyacá, que yo siempre me dije, pues la cruz de Boyacá es la condecoración más importante que da la República de Colombia a personas importantes, a gente que le ha prestado el servicio a la patria, en fin, el extranjero y demás. Y a mí nunca me la habían dado, entonces, yo dije, ¿por qué no me han dado la cruz de Boyacá? Entonces yo dije, pues por ahí el Mercado Libre debe vender alguna cruz de Boyacá. Entonces dije, me compro mi cruz de Boyacá y ya me dejo de marich*** y me dejo de la vida. Ahí tengo como cuatro o cinco cruces de Boyacá. Ahí estaba el águila descalza de don Carlos Mario y su cruz de Boyacá. Yo estoy buscando Grammy que sobren. Siempre me he querido ganar un Grammy y así como él compro su producto que yo quiero un Grammy. Pero, ¿cuál Grammy? ¿El latino o el internacional? El anglo, el más caro. Me conformo si hay por ahí un Grammy latino que les esté sobrando. Es que el anglo debe ser más carito, ¿sí o no? Debe costar más lucitas. ¿Qué premio le gustaría ganarse a don Huerto? Genial el águila descalza. Extraordinario. Además, el humor que tiene Carlos Mario y Cristina es único. Sí, son geniales y se van a casar. ¿Nuevamente? Sí, señor. Aquí lo dijeron. Ah, qué bien. Tremendo. Ellos se casaron, se divorciaron y ahora van a casar nuevamente. Sí, señor. Aquí hicieron el anuncio lo cual nos sorprendió gratamente, así que... un aplauso para ellos. Sí, es verdad. Un abrazo muy fuerte para ellos dos. Bueno, así como uno tiene esa costumbre de pedir como la rebajita a veces, ¿cierto? Yo le voy a... voy a abusar de su confianza, don Humberto. Se me puede... Se me puede... Claro. Porque es que ese libro dice uno, pues aprovechando del invitado... La Biblia Paisa... Para que nos la firme... Ahorita que hacían la presentación de la carátula, el maestro Ramón Vásquez pintó un Quijote a lo Paisa. No solo no me cobró por esta carátula, sino que me obsequió el cuadro. Ah, tremendo. Especial. ¿Lo tiene en su casa? Lo tengo en mi casa. Ah, qué bien. Acá vemos el hacha, el sombrero, el perrero, la ruana, el carriel. ¿El perrero? El perrero, sí. Es como ese bastón de mando. Ah... Como el surriago, pues. Como el surriago. Como un surriago. Exactamente. Muy bien. De manera que con todo cariño. Uh... Voy a disfrutar mucho el libro porque voy a aprender mucho. Entonces, gracias, Don Humberto. Recuerda, Don Humberto, que esta es su casa y puede venir las veces que quiera a acompañarnos y hablar de sus libros y enseñarnos, ¿no? Claro. Es muy importante. Muy importante. Yo regreso porque me parece usted es una persona extraordinaria. De venir acá es sentirse uno en su propia casa, se comparte en un momentico la tensión con la que uno llega aquí y la disipa y ya está completamente en familia. Está alegre al lado de ustedes. Muy bueno. Ah, bueno. Nos alegra oír eso. ¿Y vos también llegaste nervioso? Todavía, claro. Estás nervioso. Me pongo nervioso. Lo que pasa es que... Termino nervioso. Sí, sí. Como que... Eso dice... No, pues es que ya la gente se acostumbra, ¿no? Siempre hay una nueva posibilidad de embarrarla y siempre se puede embarrar peor. Pues, por ejemplo, si tuvieras carriel, ¿qué meterías en tu carriel? Pues, a estas alturas yo creo que lo que guardo en el bolsillo, que es billetera, celular y llaves y aprovecharía para llevar una cosa antibacterial. Me estoy volviendo como muy fan del antibacterial. Entonces, aprovecho. Muy bien. Y, don Humberto, ¿qué no le hace... ¿qué no le podría faltar lo que en el carriel? El carriel, me parece a mí que es... Incluso yo tengo un poema ahí al carriel. ¿Al carriel? Sí, dice... Salud, mi noble carriel, digno emperador del cuero, donde el alma del trovero guarda versos a granel. Eres diesto timonel y monarca lugareño, que acaricias noble sueño del alma alegre y chimera. Esa es la poesía del carriel. Esa es la poesía del carriel. Muy bien. Don Humberto, muchísimas gracias y con esta poesía nosotros nos despedimos como le dije ahora. Esta es su casa. Muchas gracias por acompañarnos, señoras y señores. A Daniel, obviamente muchas gracias por respaldarnos el día de hoy y un aplauso para los televidentes y para don Humberto. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por el obsequio también. Tremendo. Muchas gracias. Música. 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 Música.